Imagina lo peligroso e inesperado que sería el mundo si las personas no usaran la grabación de video en todas partes. Y el video de hoy será una confirmación directa de eso. Estás en el canal Top Facts, y en este episodio te mostraré cosas que simplemente no tienen sentido. Y si no fuera por la cámara, nadie lo habría creído. ¡Disfruta viéndolo! La naturaleza es algo increíble, y este video es una prueba directa. En él, puedes ver cómo un bosque literalmente respira. Ahora intenta decir que los árboles, la hierba y todo lo demás no tienen sentimientos y no respiran. No sé si este video es falso o si estamos viendo un metraje exclusivo real. En cualquier caso, disfruté del video ¿Qué piensas? Lo diré de inmediato. Si tienes tripofobia o miedo a criaturas pequeñas y espeluznantes, es mejor que te saltes el próximo episodio. Porque en él, puedes ver algunas criaturas no muy agradables saliendo de la arena. Realmente hay muchas de ellas, como hormigas. Se retuercen, se mueven caóticamente, te da escalofríos. Al principio hay muy pocas, luego se convierten en un grupo más o menos grande, y luego, en un momento, cubren toda la playa. ¡Es alucinante! Este es un fenómeno que todo viajero querría ver. Se trata de la lava azul. Según los científicos, este es un gas sulfúrico que se enciende a 600 grados Celsius cuando interactúa con el aire. Forma una llama azul, que puede elevarse hasta 5 metros de altura. Luego, parte del gas se condensa en azufre líquido, que arde con una llama azul brillante. Fluyendo por la pendiente del volcán, casi como la lava. Algunos fotógrafos viajan específicamente a Indonesia para capturar este fenómeno natural extraordinario. Todos sabemos sobre estas estructuras, de las cuales hay ciertamente más de unas pocas en el mundo. Parece que trabajar allí es algo regular. Algo a lo que la gente se ha acostumbrado hace mucho tiempo. Pero, ¿con qué frecuencia has visto faros que, como este, están completamente solos, en lo profundo del océano sin ningún contacto con el entorno? Faros rodeados solo por enormes olas y nada más. Esta estructura fue erigida en el mar sobre un saliente rocoso cerca de la costa. Su altura es de 47 metros, y esta foto que estás mirando fue tomada en 1989. El fotógrafo Jean Guichard decidió fotografiar la tormenta desde un helicóptero. También tomó fotos del faro, pero resultó que la tormenta era tan fuerte que las olas rompieron las puertas del faro y lavaron parcialmente los muebles y otros objetos. En ese momento, el guardián del faro, Theodore Malgorn, estaba esperando la evacuación. ¿Qué pensarías si alguien te habla sobre caminar o correr sobre el agua? ¡Gracias! Bueno, lo más probable es que recuerdes la historia de Jesús, así como los monjes Shaolin que se entrenan durante años para lograr una breve carrera. Pero en general, es probable que descartes estas historias como falsas. Sin embargo, ¿cómo reaccionarías si te muestro este video? En él, un alce común corrió sobre el agua junto a personas en una bote. Como puedes comprender, el río era lo suficientemente profundo, pero el animal aún así corrió sobre el agua. Ya sea que sea algún ser superior captado accidentalmente en la cámara, que los alces tengan superpoderes o que aún sea falso, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Sabías que la Puerta al Infierno realmente existe? Al menos el siguiente lugar se asemeja sorprendentemente a ello. El cráter de gas en llamas en la ciudad de Darbasa, conocido coloquialmente como la Puerta al Infierno, ubicado en el corazón del desierto de Karakum, a unos 260 kilómetros al norte de Ashgabat, es un hito de Turkmenistán que llama la atención de científicos y turistas por igual. En 1971, geólogos soviéticos descubrieron un depósito de gas natural en el área, y después de perforar un pozo, provocaron un colapso. Las capas superiores del suelo se derrumbaron en una caverna subterránea, creando un gran agujero lleno de gas. Para evitar la intoxicación por gas de humanos y ganado, los geólogos decidieron prenderle fuego, suponiendo que el fuego se extinguiría con el tiempo. Sin embargo, el gas sigue ardiendo hasta el día de hoy. El espacio es una parte de nuestro mundo que es bastante difícil de explorar. Requiere recursos inmensos, lo que significa mucho dinero. Los países intentan estudiar objetos extraterrestres, pero no siempre comparten sus hallazgos con el público, al menos porque ellos mismos no saben con qué están lidiando. Eso es exactamente lo que sucedió con esta cosa. Un testigo ocular tomó discretamente una foto en una base secreta donde estaban investigando algo que se asemeja a un ovni triangular. Según la fuente, este objeto volador está construido con tecnología alienígena. Pero si ese es el caso, ¿por qué los Estados Unidos no han demostrado su aeronave única en acción? Algo no parece correcto. O bien no existe como tal, y solo hay rumores difundidos por los propios militares de Estados Unidos. O es un arma del llamado gobierno mundial. Fuego sobre el agua. Suena extremadamente extraño e incomprensible, ¿verdad? Después de todo, todos entienden que es imposible. Pero en realidad, la historia tiene al menos un ejemplo de esto guardado. Esto sucedió en el Golfo de México en 2021. La superficie del océano se incendió. Según los medios, la ignición se debió a un accidente que involucró un oleoducto submarino de alguna compañía estatal mexicana. La causa fue una fuga a una profundidad de 78 metros cerca de una plataforma petrolera. Quizás, en medio de la tormenta y las fuertes lluvias, una de sus máquinas se vio afectada, lo que llevó al brote de fuego. ¿Puedes imaginar cómo duermen las ballenas? Hasta el día de hoy, no tenía idea de cómo funcionaba este proceso. Incluso tenía un poco de miedo de imaginarlo. Pero resulta que estas grandes criaturas logran dormir de alguna manera, aunque pueden pasar sin dormir durante hasta tres meses. Bueno, prácticamente duermen en la superficie del agua. Los cuerpos de las ballenas contienen una cantidad significativa de tejido graso liviano, por lo que el peso del animal solo supera ligeramente la gravedad específica del agua. Como resultado, una ballena dormida se hunde lentamente a una profundidad. Luego, después de un tiempo, lanza su cola mientras duerme, impulsándose de vuelta a la superficie. Allí, toma aire y comienza el lento descenso nuevamente. Hasta el próximo golpe de cola. Mezcla de océanos. En mi infancia, a menudo pensaba en este fenómeno y creía que era imposible. Después de todo, el agua inevitablemente se mezclaría entre sí y encontrar un límite claro sería irreal. Resulta que estaba equivocado. Debido a la densidad del agua y la diferencia en los niveles de sal, se forma tensión superficial entre las corrientes de agua, actuando como una barrera delgada que impide la mezcla de los océanos. Realmente parece como si fuera Photoshop desde cierta perspectiva. ¿No estás de acuerdo? En relación con las tecnologías de la humanidad, pensé que las personas simplemente no podían haber dejado de encontrarse con ovnis. Alguien definitivamente debía haberlos notado. Y a juzgar por este video, ocurrió hace bastante tiempo. Pero por alguna razón, no nos lo dijeron. En resumen, aquí está la historia. Si creemos en las noticias, un objeto volador no identificado puede alcanzar velocidades que superan la velocidad del sonido. Debido a esto, apenas es detectable incluso con tecnología avanzada, ni hablar con el ojo desnudo desde una gran distancia. No está claro si este video es falso o no, si hay un verdadero ovni allí. Pero en cualquier caso, la teoría es bastante intrigante. Tortugas acuáticas. Estas criaturas se ven como tortugas comunes y no parecen peligrosas para los humanos en absoluto. Sin embargo, ¿puedes imaginar qué hay en sus bocas? Sí, estoy de acuerdo. La proposición es bastante extraña y no muchos lo pensarían. Pero ahí está el punto. Resulta que para estas criaturas, lo que hay dentro de sus bocas parece más aterrador que en la boca de un monstruo de las historias de terror. Si también te lo esperabas de las lindas tortugas, pon un me gusta. No nos alejemos del tema de las tortugas y consideremos otro tema interesante. ¿Sabes cuán rápido o lento son? Estoy seguro de que muchos piensan que estos animales apenas se mueven y difícilmente atraparían siquiera a un insecto. Pero en realidad, su velocidad es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Las más lentas son las tortugas gigantes y las tortugas de Galápagos, con una velocidad máxima de 4 kilómetros por hora, mientras que las más rápidas son las tortugas marinas. Su velocidad puede llegar fácilmente, solo piénsalo, hasta 35 kilómetros por hora. Resulta que cuanto más pesado es el caparazón de la tortuga y más frío está, más lenta será su velocidad. Chernóbil, una ciudad en Ucrania, principalmente famosa debido a la planta de energía. Pero ya sabes todo esto perfectamente. Entonces, algunas personas decidieron explorar la zona abandonada en la zona restringida. Es una actividad bastante popular entre los jóvenes. Sin embargo, tropezaron con algo posiblemente más interesante. Justo en el cielo sobre una casa cercana junto a la carretera, había una nube que se parecía a algo así como un ovni. Y si creemos todas las historias y leyendas asociadas con este lugar… Sin embargo, la gente está paranoica acerca de los objetos voladores no identificados no solo en el cielo, sino también bajo tierra. Para ser más preciso, en algún lugar en las aguas profundas del Océano Pacífico. Aquí tienes una captura de pantalla del descubrimiento de los científicos. Según sus afirmaciones, en algún lugar allí yace una montaña o posiblemente una nave espacial extraterrestre hundida. ¿Por qué la segunda teoría tiene validez? Bueno, es porque esta llamada montaña se está moviendo. Sí, sí, inicialmente se ubicó en base a ciertas coordenadas, pero un par de semanas después estaba en un lugar completamente diferente. Quizás sea un fenómeno científico no explorado, afectado por las fuerzas del agua, o tal vez sea realmente una nave extraterrestre, ya que su forma es notablemente similar. En 2011, a una profundidad igualmente grande que el enigma mencionado anteriormente, los científicos encontraron un objeto extraño. Esta formación en forma de disco, de unos 70 metros de largo, llamó la atención de los investigadores debido a su configuración inusual. En su mayoría, se asemejaba a una nave espacial de películas de ciencia ficción. Surgieron especulaciones de que era un ovni, o incluso un fragmento de la Atlántida perdida. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más prosaica. El estudio realizado por científicos de la Universidad de Estocolmo reveló que es una formación geológica, conservada desde la era glacial. Sin embargo, todavía suena bastante épico y genial, ¿no estás de acuerdo? El siguiente caso ocurrió con un hombre común que llegó al bosque y decidió probar su nueva cámara de visión nocturna. Tan pronto como la encendió, vio muchos animales frente a él. Esto fue más de lo esperado, ya que él había venido al bosque, no a la plaza principal de la ciudad. Los ojos de los animales brillaban, pero lo que brillaba aún más y deslumbraba aún más solo se notó al revisar las imágenes en casa. Resultó que en algún momento, justo frente a la cámara, había luces misteriosas en el cielo. El resplandor parecía hipnotizar a los animales y claramente provenía de algún tipo de vehículo. Bueno, ya que los autos aún no pueden volar, saca tus propias conclusiones. Y aquí tienes un fenómeno extremadamente inusual y asombrosamente hermoso que existe bajo las aguas de la Antártida. Estoy hablando de la formación de estalactitas de hielo allí. Estos tubos de hielo huecos crecen desde la superficie helada, como los carámbanos. Sin embargo, a pesar de cierta similitud visual, los mecanismos de formación de las estalactitas de hielo y los carámbanos regulares son significativamente diferentes. Sinceramente, si no supiera lo que son, habría pensado que algún dedo de la muerte descendía del cielo y tocaba el fondo del océano. ¿Y esto te recuerda algo? Házmelo saber en los comentarios. ¿Conoces la compañía llamada SpaceX? Sí, la asociada con Elon Musk. Bueno, recientemente, cuando lanzaron una cápsula con personas al espacio, se capturó este tipo de imagen en la cámara del objeto volador. Un objeto misterioso voló justo al lado de la cápsula. Podría ser un meteorito o algo más. Pero el hecho sigue siendo que podría haber resultado en cualquier cosa si las cosas hubieran salido un poco diferentes. Afortunadamente, no terminó en ninguna tragedia. Las personas llegaron sanas y salvas. Completaron su misión con éxito. Y ahora te mostraré algo que realmente asombra hasta lo más profundo. Estos sumideros, descubiertos relativamente recientemente en Turquía. La parte más intrigante es que todos aparecieron de manera bastante inesperada. Los pozos redondos en forma de embudo tienen dimensiones enormes, hasta varios metros de diámetro y una profundidad de unos 100 a 150 metros. A medida que se expanden, pueden absorber casas cercanas, vehículos y estructuras. No sé tú, pero mirar agujeros tan profundos en el suelo gradualmente me genera fobia. Los siguientes cuadros fueron capturados frente a la costa de California. Un buceador logró capturar una misteriosa esfera morada. Es como una criatura viva, pero ni el buceador ni nadie de la comunidad científica había observado algo similar antes. El brillante grupo morado mide 5 centímetros de diámetro. Los científicos especularon que habían descubierto una nueva especie de moluscos, conocida como Nidari o Oloturi. Tampoco descartaron la posibilidad de que la esfera representara una forma de vida previamente desconocida, lo que requeriría varios años para su identificación. Los oceanólogos enviaron un robot al fondo del mar que utilizó un sistema de vacío para succionar la esfera hacia el barco. Allí, la criatura comenzó a desplegarse, dividiéndose en dos lóbulos. En esta etapa, ya agradecería por no haber engullido toda la expedición como en un encuentro alienígena. Y aquí hay un descubrimiento que dejó sorprendidos a todos los científicos. La cosa es que, completamente por casualidad, algo... algo incomprensible llegó a la vista de las personas, vagamente parecido a un ser vivo. Pero cuanto más avanzaba la investigación, más claros se volvían los detalles. Las personas llegaron a la conclusión de que estaban viendo el cadáver de una niña pequeña que vivió hace miles de años. Curiosamente, todavía llevaba una antigua bufanda del color del sol alrededor del cuello. La causa exacta de su muerte no se pudo determinar. ¿O fue un trágico accidente o la ofrecieron como sacrificio? Creo que la mayoría de los espectadores tienen una visión más o menos similar de los cementerios. Más precisamente, ¿cómo deberían lucir? Bueno, si pensabas que no te podían sorprender en este tema, echa un vistazo aquí. Este es un cementerio de muñecas. Sí, escuchaste bien. Las tumbas se hicieron dentro de una pequeña casa que destaca notablemente en el fondo. Al principio, la gente pensó que era una broma de Halloween, pero el tiempo demostró que era serio. Algunos empezaron de inmediato a construir teorías místicas, sugiriendo que las muñecas representaban personas, que podría ser la tumba de algún maníaco, y así sucesivamente. Diré de inmediato que nunca se llegó a una conclusión específica. La persona detrás de todo esto permaneció sin identificar. ¿Alguna vez te has preguntado cuán alto pueden volar los drones? También pensé que la altura máxima sería el nivel de los edificios altos. Pero este hombre de muchas habilidades llevó las cosas a otro nivel. Logró colocar un dron en un globo lleno de alguna sustancia viva. Al final, el globo elevó el dron a una altura de cientos de miles de metros, y mostró al mundo imágenes únicas. Honestamente, no tengo idea de cómo lograron realizar una idea tan loca, pero el hecho es que el resultado es magnífico. No lejos de la playa en Einbokek, se encuentra la famosa isla de sal, hecha de sal blanca pura y rodeada de agua turquesa. En medio de ella se encuentra un pequeño lago, sobre el cual se inclinan las ramas de un árbol solitario. La concentración de sal en el mar muerto es diez veces mayor que en el océano. Como el árbol logra crecer en la isla de sal, sigue siendo un misterio. Hay yemas en las ramas del inusual árbol y sus raíces se extienden bajo la costra salina de la superficie de la isla. En realidad, no crece aquí en absoluto. El árbol fue plantado por un artista local como una hermosa instalación. Venía aquí todos los días y traía tierra para el árbol. De esta manera, el árbol logró sobrevivir en condiciones extremas. Es solo que la gente quería creer en un milagro. La siguiente situación es probablemente como un recién llegado imagina su primer día de trabajo, aterrador y inusual. Imagina esto, has venido a trabajar a una tienda. Es tu primer turno. Y de repente, en medio del día laboral, un vaquero a caballo irrumpe en la tienda, rompe la vitrina de bebidas alcohólicas, se cae del caballo. Después de luchar contra la gravedad, apenas se levanta y en lugar de pagar siquiera por la botella, dice gracias y se va. Probablemente, muchos quedarían sin palabras en ese momento. Sin embargo, como muestra este video, cosas así suceden. Uno debe estar preparado para cualquier cosa. Así que, amigos míos, estos fueron los videos más increíbles que probablemente hayan visto por primera vez. Si les gustó y quieren ver algo similar, escríbanlo en los comentarios. Asegúrense de darle like al video y revisen nuestras publicaciones anteriores que aparecieron en su pantalla.